Ahí está él, ¿sí? Señores, la juegan hacia la zona izquierda y el otro remate. ¡Gol! ¡Gol de Australia! Mitchell Love marca el descuento. Argentina le sigue ganando 8-1 a Australia. Quedó mal parado el arquero, quedó mal parado López después de ese rebote de frente al arco sacó este remate fuerte. El rubio es Interface. Laumat es el pilado. ¡Laumat! ¡Gol! ¡Gol de Australia! Nelson Laumat convierte el segundo para Australia. Ahora el resultado es Argentina 8-2. Australia 2. Pasa por el medio entre la barrera y el arquero que se adelantó, pero no hizo golpe. Mezcolati, Sefrina. Mezcolati, Tapia. Tapia, Sefrina, tócase atrás. Mezcolati, Mezcolati al arco. ¡Gol! 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 ¡Argentino! El Chilo Mezcolati y un verdadero golazo para decretar Argentina 9-2. Australia 2. Los diferentes aparecen en los momentos que el equipo más. ¡Gol! No las pilas que íbamos por más. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Luciano González! Argentina 10-2. Australia 2. Y Mezcolati lo hizo, ¿no? Levantó a la gente, le decía. Vamos por más y acá apareció. Fijate cuánto tiempo falta. Seguirá Argentina anti-viro. ¡Gol! ¡Politi! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Argentino 11! Australia 2. Lo que provocó ese gol de Mezcolati, ¿no? Volvió al juego al equipo nacional que tocando para acá, para allá, derecha, izquierda, consigue el undécimo tanto en esta noche en la ciudad de Monte Carlo. 4 minutos 29 por... Ahí va Rima. ¡Rima! ¡Gol! ¡Argentino! Palo y a la bolsa. Con festejo del Fortnite, del por medio. Señoras y señores, Argentina 12, Australia 2. Ahí va Rima, con mucha tranquilidad. Bien al palo, pegadito, ¿eh? Perilman que se mostraba. Upa, acá parece que no entra, ¿eh? El arco se hace chico, el arquero grande. Pero Rima tiene mucha experiencia, experiencia, perdón, para ubicar ahí el balón. ¡Politi! Adelantando el aparativo Coltix. Balón para Renzo Grasso. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Qué pedazo de gol, señoras y señores! Renzo Grasso convierte el décimo tercero, Nani. Un gol a la antigua, ¿no? Como los de antes, ¿eh? El pivota aguantando, sacándose al defensor de encima, la media vuelta al ángulo.